Buceros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos informaron que los ocho prototipos ordenados por el presidente Donald Trump tendrán un mes de espera para su secado total y de 30 a 60 días para un proceso de evaluación rigurosa. Terminados y entregados la semana pasada, los ocho prototipos aún esperan enfrentar estrictas pruebas que van desde checar si son imposibles de escalar, de ser golpeados por cincel o martillo, taladro o de tener hoyos en el subsuelo. Los prototipos tienen por lo menos seis pies de hondo de ciertos materiales, cuando el muro primario no tenía nada, se sentaba en la tierra nada más. Tenemos otro diseño de muro que se le llama PB1, Precision Vehicle 1, ese sí tiene aproximadamente cuatro pies de hondo de concreto y varilla. Estos van a tener seis por lo mínimo y unos tienen hasta más. La infraestructura que tenemos en este momento en el sector de San Diego nos ha funcionado bastante bien. El muro primario mide aproximadamente dos metros y medio a tres y el muro secundario mide de cuatro pies, cuatro metros, perdón, a cinco y medio. También tenemos otro tipo de muro, otro diseño que se le llama PB1, Pedestrian Vehicle 1, y ese mide de aproximadamente cinco metros y medio. Ahora, el muro primario que se construyó en 1991 fue principalmente construido para vehículos, una barrera de vehículos. En esta área teníamos el reto y la amenaza de que había vehículos que cruzaban llanos de droga e inmigrantes y por eso se construyó el muro primario. El muro secundario sí es una barrera peatonal. El nuevo diseño de muro que podemos ver en la montaña de Otay o por el Parque de la Amistad, que se llama PB1, es una barrera peatonal y de vehículos. Los muros, los prototipos serían igual, sería una barrera para vehículos y para peatones. Con un costo de entre 300 mil a 500 mil dólares, los ocho prototipos fueron construidos durante un mes por seis compañías constructoras que compiten por obtener la licitación para la construcción de la barda fronteriza que Trump prometió siendo aspirante presidencial. También tenemos el derecho de escoger un diseño de los prototipos o todos los ocho, o ideas de diferentes diseños. Un diseño de muro puede servir o funcionar a la perfección en esta área, pero otro diseño puede funcionar mejor en un área montañosa o con ríos o en desierto. Una vez completado el proceso para seleccionar un diseño ganador, el proyecto estará en marcha a pesar de la falta de financiamiento del Congreso para el muro prometido del presidente Donald Trump. Con información e imágenes de José Romero Mata, enviado en San Diego, Notimex.